El coche no paró, no me pillan ni lo verde Se compra, se invierte, se hace lo que se puede Jotearlo, ganarlo, no quiero que alguien me preste Se corta la mano al traccionero cobarde El coche no paró, no me pillan ni lo verde Se compra, se invierte, se hace lo que se puede Jotearlo, ganarlo, no quiero que alguien me preste Se corta la mano al traccionero cobarde Todas esas personas que me odiaban y ahora me aman Todos los que me amaban no sienten nada y ahora me odian Solo camino, solo porque de nadie yo espero nada Sigo trabajo duro, me da lo mismo si no me apoyan Voy a llenar las ollas, llegar y invito a ayudar a mamá Estamos el equipo activo, metimos manos, metimos bulla Sago pa' esta montaña la manga arriba y que nadie bulla Tiene que estar en el pelo, si no la doble se me dispara Paso al dinero, que mal dinero Quiero el dinero, salir del gero Paso al dinero, que mal dinero Quiero el dinero, salir del gero Veo muchos cantando puras mentiras, les sale caro Tiene que ser despierto, si no los niños tiran disparos En todas las poblaciones están metidos fumando barro Dicen que muchos mandan y muchos no fueron sicarios Donde te estás escondiendo, pasa que tampoco no te puedo encontrar Loco me estoy volviendo, porque de mi mente no te puedo sacar Por dentro me estoy muriendo, sé que me hago daño si me quiero alejar Fácil se hace decirlo, pero diferente de la realidad Donde te estás escondiendo, pasa que tampoco no te puedo encontrar Loco me estoy volviendo, porque de mi mente no te puedo sacar Por dentro me estoy muriendo, sé que me hago daño si me quiero alejar Fácil se hace decirlo, pero diferente de la realidad Pero diferente de la realidad Pero diferente de la realidad El coche no paro, no me pilla ni lo verde Se compra, se invierte, se hace lo que se puede Mociarlo, ganarlo, no quiero que alguien me preste Se corta la mano, al traicionero cobarde El coche no paro, no me pilla ni lo verde Se compra, se invierte, se hace lo que se puede Mociarlo, ganarlo, no quiero que alguien me preste Se corta la mano, al traicionero cobarde